He traicionado todos mis principios y me he dejado arrastrar He renunciado a mis ideales por un contrato laboral Pero he reaccionado a quien fue, lo puedo cambiar Lo puedo cambiar He sido víctima de sus engaños No me van a engañar No quiero trabajar No tengo tiempo libre para mí y no tengo vida social Todo mi esfuerzo vendido a un cabrón que no me lo agradecerá Pero he reaccionado a quien fue, lo puedo cambiar Lo puedo cambiar He sido víctima de sus mentiras No me van a engañar No quiero trabajar Si esto que cuento también te sucede, deberías reflexionar La vida vale más que los millones que nunca podremos ganar Si tú también te has dado cuenta, tiempo lo puedes cambiar Lo puedes cambiar Si has soportado engaños y mentiras No me van a engañar No quiero trabajar No me van a engañar No quiero trabajar No quiero trabajar No quiero trabajar